Arriba la costa, arriba guerrero, arriba la costa de Guaaca y de Guerrero Que mi gente se admite la mujer, no soy el hombre sin cero Que mi gente se admite la mujer, no soy el hombre sin cero Arriba la costa, arriba guerrero, arriba la costa de Guaaca y de Guerrero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.